¡Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito! No manches, yo creo que ha llegado el momento de presentar. De hecho, déjenme decirles que para mí es de las mejores bandas que puede existir en el mundo mundial. ¡Ay, güey! Y bueno, déjenme decirles que mis bananenas son fans de esta gran banda. ¡Está con nosotros el Recodo! ¡Gracias! 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 Ple durchaus como... ¡Gracias! ¿Les parece? ¡Sale! ¡Listo muchachos! 5, 6, 7, 8. ¡Gracias al Recodo! ¡Gracias. ¡Gracias a Dulce María! ¡Gracias! ¡A Ar 국ela! ¡A todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias Dulce María! ¡Gracias a in goodwill! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!